Bienvenidos a otro video más, hoy vamos a terminar lo que es la noche buena. Casi terminamos. Espero que se encuentren muy bien, preciosas, donde quiera que estén, les mandamos un saludo muy grande. Gracias. 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 Bueno, preciosas, pues aquí terminando con el rojo. Gracias. y preciosos voy a poner lo que es el amarillo que me hace falta aquí en el centro lleva dos tipos de hilo amarillo muchísimas gracias por acompañarme a abordar esta noche buena muchas gracias por todas las suscriptoras que me estaban preguntando qué cómo iba muchísimas gracias por interesarse en mi trabajo espero que les haya gustado cómo es que yo borde esta noche buena yo la combiné cambié algunos colores me gusta mucho combinar los colores mexicanos me gusta mucho trabajar con los colores fuertes porque se ven muy hermosos se ven padrísimos y preciosa yo la bordo con cuatro con tres hebras siempre a veces vienen los el estambre viene de cuatro hebras le quito una bordo con tres para que no se me vea todo la tela blanca para que se me tape bien la tela uso tres hebras siempre y siempre me gusta abordar con el hilo acrilán pues así es preciosa es increíble que los colores formen partes bonitos de las servietas se ve muy mexicano muy bonito me gustaron muchos los hilos que elegí para abordar la noche buena pues así es preciosa como he terminado esta hermosa noche buena listo preciosas pues así es como como me ha quedado mi servieta de noche buena aquí se las muestro para que la puedan apreciar la terminé estoy muy contenta una más para mi colección de servietas y pues aquí está el gráfico así fue como por de la servieta espero que les haya gustado preciosas muchas gracias por acompañarme gracias por sus buenos comentarios se los agradezco de todo corazón muchas gracias esos esos comentarios me ayudan me animan a hacer más videos como ustedes saben no somos expertas en hacer video pero en lo que podemos se los mostramos espero que les haya gustado preciosa y nos vemos en un próximo video con otros bordados adiós 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 adiós